Vamos a estar hablando sobre la motivación correcta de nuestro corazón Porque hacemos lo que hacemos, que es lo que nos motiva, que es lo que nos mueve A tomar decisiones y acciones, la posición de nuestro corazón Porque el Dios que nosotros servimos, el Dios que es dueño de nuestras vidas Es el Dios que mira el corazón Lo que está en nuestro corazón es lo que nos motiva a tomar decisiones y a tomar acción Diga motivación, decisión, acción, consecuencia Toda motivación nos lleva a una decisión, esa decisión nos lleva a una acción Y esa acción nos lleva hacia una consecuencia Dependiendo de la motivación, si es correcta o incorrecta, así serán nuestras decisiones Acciones y por ende las consecuencias Porque nosotros podemos estar haciendo muchas cosas que nosotros pensamos que son buenas y son correctas Y tal vez lo son Pero que es lo que nos motiva a hacer esas cosas buenas que estamos haciendo Y esa es la motivación del corazón, lo que Dios mira Y dice la palabra que el corazón del ser humano es muy engañoso Que somos fácilmente engañados y somos convencidos que nuestra motivación es la correcta Nosotros mismos pensamos y dejamos en nuestro corazón Hacernos pensar que lo que estamos haciendo es por la motivación correcta Y somos convencidos y podemos ser engañados Y examinamos nuestro corazón para determinar si las motivaciones Por las cuales nosotros estamos haciendo lo que hacemos y cuando lo hacemos Y como lo hacemos Están bien delante de Dios Amén Si vamos a Proverbios 16.2 Vemos aquí nuevamente como el Señor nos dice Que el corazón es lo que le importa Dice a cada uno le parece correcto su proceder Pero el Señor juzga los motivos Y tal vez eso es lo que pensamos dentro de nuestro interior Pero Dios que es el que conoce todo Nadie puede esconder su corazón del Señor Él juzga nuestros motivos El por qué Y porque somos fácilmente engañados por nuestro propio corazón Es porque nosotros tenemos que estar sometidos al Señor Sometidos a su palabra Expuestos a su palabra Todos somos capaces de operar bajo las motivaciones incorrectas Y motivaciones negativas Nadie se escapa de esa Yo soy la primera Somos seres humanos de carne y hueso Viviendo en un mundo caído Y aunque tenemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador Y tenemos la palabra Y su Espíritu Santo está en nosotros Para aquellos que han nacido de nuevo Nosotros podemos caer en el error De las motivaciones incorrectas y negativas Algunas de las motivaciones incorrectas y negativas Puede ser el orgullo Que solamente hacemos las cosas para nuestro beneficio El egoísmo La ira El enojo La venganza El sentido de derechos Sentirnos que nos los merecemos todos En inglés le dicen Sense of entitlement Eso es una motivación bien incorrecta El deseo de aprobación Que lo que hacemos Lo hacemos porque estamos buscando aprobación de todo el mundo Y dejamos a Dios fuera Entonces ¿Cuál es la motivación correcta? Vamos a 1 Tessalonicenses 2.4 La motivación correcta Dice Al contrario Hablamos como hombres A quienes Dios aprobó y les confió El Evangelio No tratamos de agradar a la gente Sino a Dios Que examina nuestro corazón No tratamos de agradar a la gente A Dios Agradamos Porque Él es el que examina nuestro corazón Mire, la gente Solamente mira el exterior Yo solamente tengo la capacidad De ver lo que está por fuera Lo que usted está haciendo Cómo luce Cómo te arreglaste No te arreglaste Te peinaste No te peinaste El zapato La cartera Yo miro lo exterior Y basado en lo que yo miro por el exterior Yo llego, ¿verdad? Yo paso un juicio Yo hago, ¿verdad? Llego a una conclusión sobre ti Pero Dios es el que mira tu corazón Yo no tengo la capacidad de mirar tu corazón Ninguna capacidad Y Dios libre Que alguien se piense Que puede estar mirando los corazones de la gente Solamente Dios puede hacer eso Amén Amén Por el discernimiento del Espíritu Por un momento Dios puede mostrarte Algo, un poquito de alguien Para ministrar su vida Para ayudarle en un consejo Amén Pero a mí Dios jamás Jamás Me muestra en la totalidad La vida y el corazón de nadie Porque eso le toca a Él Eso le pertenece a Él A Él solamente Entonces nosotros miramos por afuera En lo natural Pero Dios mira nuestro corazón Por eso es que tenemos que agradarles a Él Dios de Dios No podemos esconder nada Nadie se puede esconder Del Señor Él es el Todopoderoso Él es Omnisciente Él todo lo ve Inclusive aquellas cositas Que están en nuestro corazón Esas motivaciones Que a veces se esconden de nosotros Pero para Él Están claras Por eso cuando vamos delante de Él Dice Señor Muéstrame ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Realmente Él te lo va a mostrar Porque Él tiene la capacidad Él tiene el poder para hacerlo Amén No vivamos agradando a la gente No vivamos agradando a la gente Miren si algo yo he aprendido En el ministerio es que Nosotros no podemos agradar A todo el mundo Siempre alguien va a tener Un problema con uno Miren Usted puede abrazar Usted puede besar Usted puede sonreír Le cantas una canción Oras por ellos Un consejo Y nos quedamos cortos En nuestras casas En nuestras familias ¿Cuántos son aquí padres? Yo no sé ustedes Pero yo siempre me siento Que estoy quedando corta Con mis hijos A lo mejor no es verdad Pero yo me siento así Muchas veces ¿Por qué? Porque es que estamos tratando De agradar Estamos tratando De complacer Cuando nuestro motivo De ese complacer Primero a Dios Agradar a Dios Primero Porque Él es que está Mirando mi corazón Él es el centro de todo Y es bueno Que tengamos cortesía Que tengamos amor ¿Verdad? Están unos con los otros Con nuestra familia Nos vamos a dejar De ser nice Escúchenme Sí porque después Están diciendo La pastora Dijo que yo no tengo Que ser nice Porque la gente No No, 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 no Vamos a ser buena gente Vamos a ser A obrar con cortesía Vamos en amor Porque dijo Jesús El primer mandamiento Es amar a Dios Sobre todas las cosas ¿Verdad? Pero el segundo Gran mandamiento es Amarnos los unos A los otros Amar al prójimo Así que lo tenemos Que hacer Y lo tenemos que expresar Pero Nosotros no podemos Vivir la vida Que nuestra motivación Sea agradar a la gente Agradar a todo el mundo Amén Porque toda bendición Y todo avance En nuestras vidas Viene de Dios Él es el que bendice En nuestras vidas Y Dios pone personas En nuestras vidas Para bendecirnos también Pero ellos no son La raíz Ellos no son La fuente De esa bendición Solamente Dios Lo es Amén 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 Amén